en la ruina tala sarmiento ruega por un trabajito quédate con nosotros aquí en famous close a para que te enteres qué es lo que está sucediendo con esta ex conductora de ventaneando y pues qué diría pati chapoy te lo contamos todo aquí así que quédate con nosotros hasta el final amigos una de las historias más controversiales que ha salido directamente del canal del ajusco es nada más y nada menos pues estos roces bastante fuertes que tuvieron pati chapoy y atala sarmiento en el 2018 a pesar de que atala sarmiento fue una de las sobrinas de uno de los fundadores de tv azteca pues esta mujer siempre estuvo bajo el yugo de pati chapoy y pues tenía que soportar todos los malos tratos de la mismísima conductora de ventaneando a pesar de que atala sarmiento pues hizo todo lo posible por querer estar dentro de tv azteca pues simplemente en el 2018 no soportó ni un minuto más y pues lamentablemente salió avilando pestes de todos sus compañeros de trabajo lo que le causó rotundamente el cierre de puertas en el canal del ajusco vetándola por completo siendo una de los familiares directos de las personas fundadoras de esta televisora sin embargo amigos pues lo peor para atala vino después en el futuro porque el día de hoy está prácticamente quebrada y cuando les digo que está prácticamente quebrada es que no tiene ni un peso en el bolsillo y está haciendo todo lo posible por regresar nuevamente a la pantalla chica así sea desde afuera de hecho nos sorprendió a todos pues que la verdad hay un canal que si le estaría dando la oportunidad a atala de regresar nuevamente a la pantalla chica y pues es nada más y nada menos imagen televisión el grupo imagen estaría abriendo nuevamente en las puertas a sarmiento para que forme parte como invitada de sale el sol este programa matutino que la verdad es bastante famoso de hecho pues sarmiento actualmente se encuentra residida en españa barcelona y fue la mismísima atala quien llamó al productor principal diciéndole pues que si ellos necesitan cualquier cosa que ella pueda realizar directamente desde barcelona entrevistas buscar noticias pues ella está completamente en toda la disposición de colaborarles a ellos es algo completamente controversial porque pues nosotros por ahí hemos escuchado que en tv azteca esta mujer se pasaba de floja y pues se echaba aire cada vez que podía no le gustaba hacer absolutamente nada pero realmente las cosas para atala sarmiento dentro de sale el sol están realmente encuesta arriba porque lamentablemente pues atala sarmiento estaría buscando quitarle el puesto a joana vea bistro de hecho pues esta conductora esta panelista estaría a punto de irse por un permiso porque estaría teniendo un bebé en los próximos días y pues básicamente el productor del programa alejandro suñiga pues le estaría dando la oportunidad a sarmiento de ingresar a este sin embargo por primera vez debutaría el día de hoy ya que le dieron pues una sección de noticias de farándula pero a pesar de que ya estaría diciendo absolutamente todo lo que le tocaba pues sus compañeros se ensañaron con ella bien feo la verdad y no la dejaban ni siquiera hablar de hecho la principal quien tuvo esta actitud fue nada más y nada menos joana porque a pesar de que ella se va de permiso pues está muy clarita de que atala sarmiento está buscando pues quitarle ese puesto que por muchísimos años ella ha tenido y pues no quiere soltar según lo que nos dejó a entender el día de hoy pero la verdad amigos hay grandes posibilidades de que atala sarmiento firme contrato como uno de los panelistas principales en salga el sol ya que alex suñiga pues estaría sondeando a través de sus redes sociales pues con la audiencia si les gustaría tener a tala como una de las conductoras principales de sale el sol y pues a través de sus redes sociales los fanáticos dijeron que sí que realmente pues estarían completamente emocionados de hecho la encuesta arrojó más de un 50 por ciento superando a jimena la choco pérez ya que estaría compitiendo directamente con ella amigos me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo esto porque también les dejo por aquí pues que ventaneando acaba de cumplir 25 años al aire y pues pati chapoy postearía una fotografía en donde sale a tala sarmiento en un viaje que tuvieron hace más de cuatro años hacia una playa de hecho pues aquí saldría también daniel visoño pedro sola pero ajá no se han pronunciado con ningún tipo de comentario y de hecho pues esta fotografía también la repostearon a través de tv azteca recordemos que daniel visoño y la mismísima sarmiento se llevan como perros y gatos y nos han demostrado esto en más de una ocasión nos vemos aquí abajo y nos vemos en la próxima de famous close up